¡Hey! ¿Qué onda, ratas? ¿Cómo están? A lo mejor el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo video, gente, de Minecraft. Estamos donde grabé la última vez que les platiqué cuando me bañaron mi cuenta, pero bueno, vamos a jugar un poquito de Skyward, gente, ya que no jugué otra en Hypixel. Pues está este server que, la verdad, yo jugaba muchísimo en este server cuando grababa con el Dead, gente, cuando grababa con el Dead, con el Silver, cuando estaban los pingueros, gente, en Mineplex. Creo que incluso jugábamos más aquí en Mineplex que en Hypixel. Al final de cuentas, el que terminó creciendo más fue el servidor de Hypixel. Mineplex se quedó un poquito atrás porque, no sé, Mineplex tenía como muchos minijuegos muy locos. Pues la gente se empezó... como que estuvo bien raro, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba todo con minijuegos? De rato todos se metieron al tema de PvP y fue cuando se levantó Ballion y todos los servidores de PvP. Y luego, al final de cuentas, el único que pudo mantener un equilibrio perfecto entre la competitividad de juegos, de modalidades competitivas y minijuegos, pues fue... pues fue... fue este Hypixel. Y fue lo que quedó al final. Pero bueno, que te va a echarse una partidita a ver qué tal se nos da. Ya que les estoy platicando todo esto, pues nada, gente. Recuerden que si les gustan videos así, pues dejen su like. Dejen su like. Compartan este video con un amigo suyo, no sé. Un contenido que tenía mucho tiempo sin hacer y que ya tenía ganas de hacer. No me digas que nada más hay un cofre. No, mira, aquí hay una bajadita, unas escaleras, otro cofre. Tenemos peto, caña y un palito que no sé para qué sea. ¿Qué es esto? Inferno está... ok. Creo que avientan fuego, ¿eh? O tienen fire aspecto o algo así. Ok, tenemos aquí a nuestro compadre. Que de momento estaría bien poner dos así y ver si no nos quiere tirar. Al parecer no quiere. Pero tampoco es como que confíe mucho en eso, ¿eh? Tengo mucho sin jugar esto, entonces... No sé cómo sea su jugabilidad de... De mi compa. Y si pudieras poner todo el bloque rápido. No, el vato no se le ven intenciones de venir. Entonces vamos a ir al centro. Vamos a ver qué hay de loot por ahí. Alguien me está siguiendo aquí arriba al parecer o algo así. Oh, vale. Vamos a agarrar aquí. Cubito de lava. Espada de iron. Y viene alguien. No manches. No pude hacer prácticamente nada. ¡Güey! ¡No! Me hace falta mucha práctica, ¿eh? Me hace falta mucha, mucha práctica, banda. Pero bueno, como les venía platicando. Entonces, pues aquí es donde jugaba mucho, gente. Voy a estar jugando un poquito más por acá. Luego voy a estar publicando. Estoy haciendo también... Pues estos videos fuera de streaming. Hay algunos que sí los voy a estar sacando de streaming, pero... Va a haber otros como este que van a ser fuera de streaming. Y digo, bueno... Está interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente partida, banda. ¡Wup! He estado durmiendo, banda. No saben lo que se tarda aquí en encontrar partida. Hay muy poquita gente jugando, creo. O muy poquita gente jugando Skywars, ¿no? ¿Quién sabe? Empezar esto en 3, 2, 1 y ya. Tenemos por aquí esto. Vemos si podemos tirar ese men de una vez. ¡Uy! Casi se cae mi compa, ¿eh? Pero todo bien. Mi compa este viene directito a querer matarme, pero... Pues yo quiero ver si puedo equiparme esto por lo menos. Ahí está. Ahora sí que venga, si quiere. Me faltaban pies, ¿eh? Obviamente no me vas a ganar, güey. ¡No! Me quedé ahí atorado. Casi me mata. Casi me mata, pero no. A ver, ¿te podrías quitar esto de aquí? Y esto de aquí, por favor. Ok. Tenemos poca vida. Hay que recuperarnos, regenerar un poquito. Ahora sí tenemos zapatos. Y... Creo que hay alguien más allá arriba, ¿eh? Creo que hay alguien más allá arriba. A ver, si me dan... Esto es porque puedo... ¡Oh, mira! Espada de diamante. Muy bien. Perfecto. No sabía que podrías hacer esto aquí, ¿eh? Creo que hay alguien aquí arriba de mí. O había alguien aquí arriba. Vi como un tag. Pero creo que fue mi imaginación, bro. Ok. Alguien me disparó ahí. Uy, está mi brother ahí. Bro, por favor, no me mates, güey. Yo sé que te quise tirar hace rato. ¿Sabes qué? Mejor vamos a matarte. Eh, ¿a dónde? ¿A dónde, plebe? ¿A dónde, compa? ¿A dónde? A ver. Te se quieto un poquito. ¿Por qué? Uy, mi compa. El arriesgado le dicen... ¿Te piensas que no tenía? Sí, sí tenía, bro. Muchas gracias por tu participación. Un monorrecio. Una kill. Aguas, aguas. Que se pone bravo este asunto, ¿eh? Vamos a llegar a este battle. Si lo podemos rectear. No, imposible, güey. Es demasiado bueno, güey. ¿Se lo puede tirar? No puedo hacer nada, bro. Pero literal nada, güey. No les hago ni cosquillas, bro. ¿Qué le pasó a la Kim que jugaba a Minecraft, güey? Explícame. ¿Qué le pasó a la Kim que jugaba a Minecraft, güey? Explícame. Bueno, que te vas con otra partidita. Tenemos que sacar la win. Tenemos que sacar la win, ¿eh? Ok. Dicen por ahí que la tercera es la vencida, ¿no? En Skywars no lo sé si sigue haciendo así. Por cierto, gente. Me puse esta skin, mía. Que tiene como un texturizado medio chistoso. Acá como medio pro. Me acuerdo que cuando... Eh, pues bueno. Tenía mi skin de Minecraft. Y hubo un momento que se hizo como trending, ¿no? Acá como tendencia. El tener tu skin de esta manera. Como si estuviera un degradado. Y fue como que súper famoso eso. Mira, tengo un vato ahí siempre respetándome, güey. No sé qué onda con eso, güey. Pero tenemos un vato acá atrás que deberíamos ir a matar. No estará nada mal. Por lo pronto, pues nos ponemos todo. Necesitamos un casco. Es lo único que me hace falta. Mira. ¡Ay! Diam. Ah, ya no tengo los diamantes suficientes. Bueno. ¿Cómo puedo agarrar este, no? No, no lo agarré. Vamos a subir por aquí. Y tenemos aquí esto. Me estoy grabando un gameplay, güey. ¿Quieres participar, güey? Ah, no manches. Buenas, buenas. ¿Qué fe? Ya me mataste. Es que me distrajiste, güey. Me falta una partida, güey. Bueno, tengo que sacar una, güey. Ahorita nos vamos. A ver si sí la saca. Ese güey. Bueno, interrupción un poco. Una pequeña interrupción del Mario, gente. Por eso me morí. No piensen que yo me muero así. No. ¿Cómo creen nada? Yo acá, hombre. Probazo, eh. Probazo. Ahora sí vamos a sacar la weguete, por favor. Tengo que... No sé si mi aim esté fallando. O tenga que clicklear más rápido. No sé. Algo me está fallando, güey. Algo me está fallando. Y no sé lo que es. Necesitamos agarrar el otro cofre. Agarrar el pico de iron. Y... Esto también está raro, eh. Siempre que le pico... Bueno. Vamos a agarrar el diamante por aquí. Tiene que haber dos, se supone. Aquí está el otro. Perfecto. Espada de diamante. Y con eso ya tenemos una ligera ventaja. No creo yo. Vamos a hacer esto así. Ok. Los diamanticos. Perfecto. Ponemos esto aquí así. La brújula es el siguiente compañero más cerca que tengo, ¿no? Si mal no me equivoco. Vamos a tratar de matar a nuestro compa. Vamos a ir de uno por uno. Si es que no nos ve, claro. Porque si nos ve... Mira, ahí hay un vato. Y no tengo bolas de nieve. Y este vato ya me vio. Está peligroso el asunto. Pero esta tiene que ser la partida elegida. Ese vato nomás me está observando. Creo que todavía no llego. Uy, 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 uy. Ya llegó aquí, ¿no? Sí, perfectísimo. Necesitamos zapatos. No tengo zapatos. Uy. El otro lado también quiere llegar. Ok, mira. Nos quitamos esto. Nos ponemos esto. Y le podemos llegar, ¿eh? Power 1 para el arco. Tres diamantes, pero ya tengo. A ver. Vamos a llegar a nuestro compa. ¿Esto qué es? Ah, se avientaba esa. Este dato no es bueno, ¿eh? No, ni de chiste. Muérete antes de que te vayas. Se fue. Con la Ender Pearl. Se quedó ahí buggeado. Uy, amigo. ¿No se cayó? Bye, bye. Perfecto. Una kill, gente. Necesitamos botas. Por favor. Botas. Y además encantadas. Muy bien. Eso está de lujo. Pero necesitamos flechas, güey. Ese vato creo que se llevó las flechas que estaban en este cofre. Defecto. Ok. Aquí me dice. A ver. Lo bueno de aquí. Es que esta cosa te dice dónde está la gente. Mira. Hay más gente por allá. El más cercano te dice la brujula. Si mal no me equivoco. Vamos a cruzar aquí. De Isla en Isla. Este mapa sí está grande, ¿eh? Uy, amigo mío. Estoy muerto. No tiene. Ok. Buen red. Buen red. Así tenía que andar luchando yo, ¿eh? No, no, no. Vámonos, recio. Perfectísimo, güey. Vamos a tapar esto aquí. Vamos a encantar. Bueno. Vamos a quitarnos esto. Ponemos esto. Mira. Quitamos esto. Ponemos esto. No, no, no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok. Tengo ahora sí flechas y tengo flechas, güey. Ok. Rapiñator. El rapiñator oficial, mira. Vámonos, recio. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Tengo seis niveles. Si puedo encantarme en el Espada Diamante, ¿no? Charnes uno. Con eso. Con eso ya gané. Bueno, si puedo encantarme también esto. Con Power uno. ¿Esto qué es? No sé qué hice a esto, güey. Necesito entender un poquito más la jugabilidad. Si me pueden dejar acá abajo en los comentarios, gente. ¿Qué es eso? De ahí, aquella gente que juega aquí en... En Mineplex. Estaría maravilloso. Bueno, tengo la brújula, ¿no? Todo tonto. Al parecer, el contrincante que queda está de aquella parte. Pero lo que no me gusta es que no te dice cuántos quedan en la partida, ¿eh? Podrían contarme más la armadura. Pero siento que ya sería mucho para lo que tienen ellos, ¿no? No creo que ellos tengan muy buenas cosas que digamos, mira. Yo creo que ya no nos queda este. A ver. ¿Neta vas a ponerte a...? O sea, ¿en serio, bro? A ver si lo puedo matar a puro arco, bro. ¿Tú crees que lo puedo matar a puro arco? Sí. Muérete, por favor. No, no, no. No, me va a matar, ¿eh? ¡No mames! ¡Casi me mata, bro! Pero he ganado la partida. Uy, mira qué bonito. Apareces ahí en el medio. Primer puesto. ¡Ah, perro! Hacía falta una win de esa manera, gente. ¿A poco no? ¿A poco no? Me costó un poquito de trabajo. Pero se dio. Salió. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Creo que quedó muy corto. Pero pues algo es algo. Cuídense mucho. Recuerden comprar juegos de secretos de esa gente. Ya saben, el link acá abajo en la descripción. Primera línea para que lo chequen. Compré juegos de secretos de esa gente. Ya no voy a jugar otra. Vamos a salir al hub. Y nada, gente. Pues, no sé. Quiero grabar más videitos así. Díganme qué otras modalidades les gustaría que grabara. Obviamente Skywars es como que lo más basicón. Igual voy a pedir desvaneo de Hypixel. Porque allá hay más gente y hay más modalidades también. Pero pues, en este video también hay muchas cosas. Si quieren que algo que grabe en especial, pues ya saben. Déjenmelo acá en los comentarios. Aquí también hay juegos del hambre, ¿eh? Sub-Rival Games. Entonces, estaría padre grabar partiditas de ese estilo. Así, de ese estilo. Simplemente con un poquito de cortes. Y creo que está bastante bien. Cuídense mucho, gente. Nos vemos en un próximo video. Bueno, por cierto. Se viene un café con Akim. Y cositas así. Ya saben, gente. Compré juegos de Cedosa. Y nada más que recordarles. Más que desprender este video. Y adiós. Bye. 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 Bye.